Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana vuelve a la Copa América después de 8 años fuera de este torneo. En 2016 fue la última participación que tuvo. Ahora bajo la dirección de Jaime Lozano, el tri será parte de la edición 2024. México ya conoce los rivales contra los que se medirá y la prensa centroamericana ya está hablando de ello. Será la prueba más importante que enfrente el equipo de Jimmy Lozano previo al Mundial de 2026, por lo que el conjunto azteca tendrá una gran responsabilidad de sacar un resultado que borre los negativos antecedentes que tiene el tri en este torneo. Es por eso que la prensa centroamericana ya habla de esto, que a México siempre le ayudan. Es aquí donde el periodista deportivo José de la Rosa defiende a México. México llegó a dos finales y que consiguió tres terceros lugares. Escuchemos. Y así quedaron los grupos para Copa América 2024. México sabemos de las falencias que tiene, también de las ayudas que puede recibir. No se puede negar eso. Logró dos finales en el 93 y en el 2001. También creo que consiguió tres terceros lugares y a Honduras. Así mismo la prensa centroamericana saca cara por México. México no es ningún equipo chico. México le juega de tú a tú, a los alemanes. Y tampoco se va a dar por vencido. Así que acompáñame a ver esta entrevista. Recuerda a suscribirte. Así que continuemos. Grupo para Copa América 2024. Sí, es el grupo A. Argentina, Perú, Chile y el ganador del repechaje Canadá contra Trinidad y Tobago. La selección albicerece se enfrentará contra la selección de la CONCACAF en el partido inaugural. El grupo B. México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. El grupo C. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y el grupo D. Brasil, Colombia, Paraguay. Y el ganador del repechaje entre Honduras y Costa Rica. El cual se va a realizar en la fecha FIFA del mes de marzo. Pero a mí me parece que el grupo B es el más parejo de todos. Quizá no colocarle el mote del grupo de la muerte, pero sí el más parejo. México, sabemos de las falencias que tiene. También de las ayudas que puede recibir. No se puede negar eso. No, en Comebol, en Copa América, difícilmente te van a ayudar a México. Pero también está con Kaká. Pero la que manda es Comebol. Pero bueno, está México ahí. Ecuador, que hizo una interesante Copa del Mundo anterior con muchos jugadores jóvenes que ahora deben tomar la batuta y llenarse de experiencia. Y va a ser importante lo que puedan hacer. Venezuela, que está teniendo un grandísimo desempeño. Está arriba que Brasil en las eliminatorias mundialistas. Y Jamaica, que lo mencionábamos, que tiene dos jugadores importantes en la ofensiva. Yo creo que por ahí el grupo B puede ser el más parejo en comparación a los demás. A ver, me llama la atención algo que dijiste y que también trataba de ratificar al señor Carsten Rivas. A México lo ayudan. O sea que no estábamos tan lejos. Yo no dije que a México le ayudan. ¿Cómo no? Yo no dije que eso. Yo no dije que eso. Milton dijo que le podría ayudar y la Comebol no le ayuda. No estábamos tan equivocados con lo que ocurrió en el partido ante la selección de Honduras. Si te vas por el lado de Iván Barton, estoy negando que la CONCACAF ha influido a través de Iván Barton. Pero si estás hablando de otras cuestiones deportivas, totalmente de acuerdo. La CONCACAF siempre favorizó a México. Pero en el caso específico de Iván Barton, eso no ocurrió. Tienes que ser... Si vas a juzgar, obviamente lo tienes que hacer de una manera objetiva, independientemente si el árbitro era salvadoreño o no era salvadoreño. Y en ese sentido creo que existe una contradicción en lo que ustedes dos, en un momento determinado, defendieron que no había ocurrido en ese partido. Es que no la hay. No la hay. Si no hubiera estado el factor Iván Barton, te aseguro que otra opinión hubieran tenido en ese momento. Ah, pero... Es como que yo diga que mi abuelita no fue de ciclista porque no tenía bicicleta. O sea, no tiene nada que... Eso le podría ser. O sea, la CONCACAF siempre ha beneficiado a México, sí. Ya, entonces... Pero en el caso de Iván Barton, no hubo ningún beneficio de la CONCACAF. Él actúa personalmente, profesionalmente. Él consideró que había que dar ese tiempo. Bueno, mejor regresemos a la Copa América. No sé si va a servir un poco, perdón. Muchos hablan de equipos que tienen trayectoria coopera. Para que la gente recuerde, Argentina y Uruguay son los máximos ganadores con 15 Copas América cada uno. Le sigue Brasil con 9. Con 9, Paraguay, Chile y Perú tienen 2. Colombia y Bolivia, 1 cada uno. Y a nivel de CONCACAF, México, que ha sido asiduamente invitado, logró dos finales en el 93 y en el 2001. También creo que consiguió tres terceros lugares. Y a Honduras, que consiguió un tercer lugar en el 2001, ¿no? ¿Se recuerda? Un poco de marco de referencia de lo que ha ocurrido. Y volviendo al tema del grupo D, que ya lo mencionaba, creo que Hernández, que era el grupo de la muerte. Qué complicado va a ser para Brasil, la verdad. Por el presente que está viviendo y tiene... Por el presente que tiene, porque Fernando Diniz, que al parecer va a continuar al frente de la selección, el entrenador del Fluminense, pero cerró mal, cerró muy mal este año 2023 con esas derrotas. Que Argentina terminó ganando en Maracaná y sufrió una derrota como local por primera vez en eliminatorias mundialistas. Va a ser un grupo muy delicado para la selección brasileña. Ahí lo puede aprovechar Colombia, que la vemos un poco más fuerte. Y que buscará aprovechar este buen proceso que está teniendo con Néstor Lorenzo como entrenador de la selección. Y no se han dado cuenta que muchos entrenadores que van a estar en Copa América son argentinos. Y muchos de ellos apuntan a Brasil no por el entrenador que tienen ahorita. Sino porque están seguros de que Carlos Ancelotti se va a hacer cargo de Brasil en la Copa América. ¿Qué tal? Yo creo que puede cambiar eso y va a depender mucho de las decisiones que hayan ahora en la Confederación Brasileña. Porque, bueno, no lo hemos mencionado, pero ayer se dio la detención del presidente de la Confederación Brasileña. Entonces, al darse este cambio en la cabeza de esa institución, puede darse también una variante si llega Carleto Ancelotti o no al final a la calle. Ahora, si tenías un preacuerdo, un precontrato, pues obviamente tendría que cumplirlo. ¿Por la parte legal? Claro. No tanto por la parte legal. ¿Carlo Ancelotti? O sea, nadie desperdiciaría la oportunidad de tener un entrenador de ese nivel. Lo que pasa es que Brasil también ha sido reacio en tener entrenadores que no sean brasileños. Creo que nunca ha tenido un técnico extranjero, ¿verdad? Brasil. Claro que sí. No, no, nunca. Siempre ha sido brasileño. Entonces, partiendo por eso, se vuelve un poco extraño, ¿no? Que vayas a tener, a pesar de que sea uno de los grandes técnicos a nivel mundial. Pero sí, siempre va a quedar la... Hasta que no llegue Carlo Ancelotti, por ejemplo, hoy ayer le preguntaban sobre qué opinaría si se va por 500... Si le ofrecen 500 millones al fútbol árabe. Sí. Y él inmediatamente dijo, me voy hasta caminando. ¿Y qué no? ¿Y qué no? Sí. O sea, es lógico, ¿no? Esa cantidad de dinero. Así que habrá que esperar si es que al final llega o no a Brasil. Sí, es que Brasil siempre maneja nombres y al final no se terminan cumpliendo. Te recuerda que primero también se mencionaba a Guardiola. Sí, se mencionaba a Guardiola. Y decía que estaba cerca, que estaba cerca. Y ahora resulta que Carlos Ancelotti, imagínate, técnico de diferentes filosofías, de diferentes ideas futbolísticas. Aunque yo considero que a Brasil le ayudaría más Guardiola que... Bueno, bandita, hasta aquí el video. Recuerda que puedes suscribirte todo el fútbol mexicano aquí en Gol México. Así que suscríbete y activa la campanita.